Cada vez son más las instituciones y empresas que se inscriben para participar en el séptimo simulacro nacional por sismo, que se realizará en Barranca Bermeca el próximo miércoles 24 de octubre. Roberto Bernal, del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, entregó detalles de cómo avanza la organización de este evento de sensibilización de emergencias sin respuesta. El funcionario recordó dónde y cómo se pueden inscribir los interesados. Lo único que tienen que hacer es venir a la Secretaría de Medio Ambiente y comentarnos que quieren participar en el ejercicio del simulacro nacional y si ellos ya tienen un guión, pues lo miramos, los analizamos y si no lo tienen, pues nosotros les ayudamos a armar el guión o a cuadrar el ejercicio del 24 de octubre. El simulacro está programado para las 9 de la mañana. Que participen en este simulacro nacional, que ellos tomen los tiempos de respuesta, el tiempo de respuesta a los organismos de socorro si es que es necesario la llegada de ellos ahí a su centro educativo. Las cosas están bien, nuestra meta es alta, son 14 mil personas evacuadas, el año pasado tuvimos 13 mil. La meta de las autoridades organizadoras para este 2018 es evacuar 14 mil personas, por lo cual todos los organismos de atención y socorro se preparan concienzudamente en la articulación de sus actividades.